Adiós mi España querida Dentro de mi alma te llevo metida Aunque sea un inmigrante jamás la vía No puedo olvidarte ¡Guitarra mía! ¡Guitarra mía quisiera! ¡Guitarra mía quisiera! ¡Guitarra mía! Compuesta de madera y metal Con armas Que expresan lo que sientes sin hablar ¡Guitarra! ¡Guitarra! Yo te siento muy adentro Cuando está entre mis brazos Al acariciar tu cuerpo ¡Guitarra mía! Mi compañera Mi compañera Te quiero antes de que naciera ¡Guitarra mía! 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 Mi compañera De a mi cabecera Quiero tenerte A mi cabecera ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja!